www.ecomedios.com Seguinos en Twitter Arroba Ecomedios 1220 Presenta Conexión Parques Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales. Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre, siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Conexión Parques, lo que pasa en la industria con Día Gelfi y equipo. Información Periodística que conecta Por Ecomedios AM 1220 Bienvenidos a una nueva edición de Conexión Parques Aquí por Ecomedios AM 1220 y todas las plataformas cada jueves les traemos información sobre un sector estratégico parques industriales logísticos tecnológicos parques parques eólicos también en fin es un sector transversal que hace al desarrollo de nuestro país y este programa desde hace cuatro años este es el cuarto ciclo los acompañamos y les traemos información desde distintos ángulos Lía Gelfi los saluda y buenas tardes Alejandro Winokur nuestro experto en Real Estate Industrial ¿Cómo estás Alejandro? Buenas tardes Lía ¿Cómo estás? Muy bien por suerte todo muy bien muchas novedades muchas noticias Guau cuántas novedades que tenemos en el contexto además que no las podemos cubrir acá pero bueno ha sido días días intensos ya desde la semana pasada y el cambio de ministro tenemos novedades que tampoco podemos decir hay novedades que tampoco podemos computar acá vamos a concentrarnos vamos a concentrarnos en las que tiene que ver con nuestro sector de parques y por supuesto también las cuestiones que tienen que ver con la industria así que si te parece bueno para hoy tenemos una entrevista a una protagonista del sector PyME una mujer de una empresa de Silos Mengo si ella es Luciana Mengo que es socia de la empresa radicada en un parque industrial de Córdoba y que además ha hecho una un camino importante en la gremial sectorial de su de su sector en AFAMAC en este caso de de asociación de fabricantes de 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 maquinaria y componentes de Córdoba con lo cual realmente ella tiene mucho que contarnos sobre todo este trayectoria y sobre el sector y sobre Córdoba los parques y cómo funciona de una empresa metalúrgica con lo cual exactamente una industria no fácil exactamente muy importante y que además por supuesto en el interior la industria metalúrgica es de las principales en los parques industriales así que vamos a tener la protagonista de hoy Luciana Mengo socia de Si los Mengo y presidenta de AFAMAC no se vayan y por supuesto también tendremos a a Cris Dátola con información de pymes y mucha información de parques también así que arrancamos con un pimpón si querés de de noticias a ver que arranco yo bueno a ver la primera noticia tuvo se realizó el segundo encuentro de la cumbre mundial de economía circular en Córdoba si este evento que en esta edición contó con más de 800 representantes y referentes no sólo de acá de nacionales sino también internacionales especializados en el tema participaron emprendedores pymes startups expusieron obviamente sobre servicios sobre productos sobre experiencias circulares el objetivo como la mayor parte de estos eventos es compartir ideas y experiencias innovadoras con el fin de generar y articular nuevos modelos de negocios para favorecer el desarrollo sostenible aumentar la competitividad y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos este es un evento muy importante es la segunda edición así es y creo que todavía queda no sé cuándo cerraba pero sí ya estuvimos en contacto con quienes participan e integran algunos paneles y en el comité organizador con lo cual vamos a tener las conclusiones de esta segunda edición acá en conexión parques seguramente el próximo jueves y en el espacio de desarrollo sostenible que siempre incluimos porque además tiene mucho que ver con los parques industriales y hablando de Córdoba que realmente se está moviendo muchísimo es como una competencia digamos por tener a toda la provincia con parques y seguir creciendo en número de parques bueno Córdoba tenemos varias noticias pero una que es muy destacada es que habilitó en Pozo del Molle su parque industrial número 41 en este programa te acordás Alejandro tuvimos al ministro a Castelo por cierto en conexión parques.com.ar pueden buscar tenemos un buscador a Castelo y está la entrevista por supuesto con todo lo que él nos contó sobre la política de promoción e incentivos en esta provincia pero en este caso la noticia tiene que ver con esto que inauguraron el parque en Pozo Molle es el parque número 41 de la provincia y te cuento que ya hay seis empresas que están funcionando ¿sí? este es un parque que va a tener además ya te voy a decir bueno a ver qué significa para el ministro y cómo lo declara digamos al anunciar esta inauguración deja deja claramente ver cuál es su objetivo y quiere que Córdoba sea un faro productivo importante y con muchos más parques industriales en el caso de este parque tiene 20 hectáreas algunas de las empresas radicadas vamos a mencionar a mencionarlas Agroacopio Jorge Horacio Duin Blanco Perfil y Metalúrgica Betiol este parque los que estás en Real Estate te cuento que está en el departamento de Río Segundo fue estructurado en 10 lotes invirtieron en infraestructura más de 100 millones de pesos que es dinero que invirtió la municipalidad y el gobierno de la provincia de Córdoba pero además el intendente de Villa María mencionó que se entregaron aportes no reembolsables de 5 millones 200 mil para la ejecución de obras complementarias intramuros y armar lo que es el parque industrial verde ¿sí? Bueno un montón de noticias creo que tengo algún datillo más ¿te puedo agregar algo más de Córdoba? porque hay un dato sí, por favor ok, ya que estamos en Córdoba sigamos ¿sí? el gobernador Schiaretti ¿sí? acaba de no solo anunciar sino que en realidad anunció que se conectó a la empresa número 500 del programa del programa Conectar Gas Industria ¿sí? el gobernador encabezó en los mistoles el acto de habilitación del gas natural de la empresa número 500 que se llama que se suma al programa Conectar Gas Industria y en este caso se trata esta empresa es BG Agronegocios ¿sí? la firma invirtió 110 millones de pesos para acceder al gas ¿sí? con este con el acceso al gas natural va a tener un ahorro estimado de 51 millones de pesos ¿sí? esta obra obviamente genera trabajo para más personas para para varias personas que se incorporan a distintas obras que vienen realizando en el parque pero un tema importante me parece es que esta habilitación con esta habilitación son 500 las empresas que accedieron a el gas natural en la provincia de Córdoba 492 empresas y 8 parques industriales ¿sí? lo cual consolidó 15.146 puestos de trabajo afianzados y la creación de otros 1.500 puestos bueno el gas es sumamente importante porque crear parques sino que no tengan y que no tengan para la industria es básico infraestructura y servicios infraestructura básica para poder operar es clave bueno sí Córdoba ya tiene 528 hectáreas en parques industriales es interesante ver la cantidad de hectáreas por provincia en este caso ese es el número y 351 industrias ya están instaladas en estos parques industriales llegan a pasan 4.600 personas que trabajan en todas estas industrias dentro de parques industriales así que bueno Córdoba la verdad mandamos aprovecho para mandar un saludo a Alejandra Barbero que es la secretaria de parques industriales que es un motor porque está absolutamente en todos lados trabajando bueno y tenemos también bueno por supuesto Scioli siguió siguió recibiendo opiniones de distintos ámbitos y bueno desde acá decimos Scioli resumiendo las definiciones de todo es un amigo de los parques él dice que duplicó la verdad yo no recuerdo si es que se duplicaron pero sí sé que fueron muchos los parques durante su gestión en la provincia de Buenos Aires que obtuvieron su decreto se fueron creando y bueno es un eje que va a tener su continuidad es decir que no cambió nada respecto de la política que ya se estaba teniendo y el programa al contrario va a seguir y seguramente él lo va a seguir potenciando así que eso es importante no sé si querías mencionar algo especial de Scioli algo especial ya que estamos seguimos algo especial de Scioli las cámaras empresarias que representan a las pymes prepararon un temario desarrollar con las próximas con las próximas perdón con las próximas reuniones con él con el nuevo ministro donde en principio uno de los puntos más importantes es tiene que ver con el aumento con los aumentos en las tasas de interés y los problemas esto que le genera para importar insumos ¿no es cierto? para para su operación cotidiana entonces nada es una linda manera de darle la bienvenida es una linda bienvenida pero bueno están obviamente en el sector las pymes sabemos lo que atraviesan y lo que vienen atravesando con lo cual hay un punto muy muy importante ahí a trabajar y a intentar buscarle solución exactamente bueno vamos si te parece nos vamos a salir un poquito de Argentina y ahora ya volvemos luego de escucharlo a Rubén a Rubén Chornicón el breve digamos la noticia de Parques en el Mundo que hoy nos presenta y que por supuesto desarrollamos en el portal vamos con Rubén buenas tardes Lía y equipo antes que nada agradecerles porque la sección Parques por el Mundo me permitió enterarme de que existe una ciudad paraguaya a orillas del Paraná que tiene un nombre alemán Jogenau la tenían esta está a 35 kilómetros del puente Encarnación Posadas en Paraguay la conocen bien porque fue elegida como la segunda ciudad del país en la que mejor se vive tiene una curiosidad se hablan tres lenguas ahí mismo guaraní español y alemán ya que en 1900 la fundaron emigrantes alemanes que provenían de Río Grande del Sur precisamente el intendente actual se llama Enrique Hahn Villalba o sea que conjuga en su apellido dos de estas ascendencias la ejecutividad alemana y el ensueño español le hicieron chispa y los dos grandes patrimonios de la ciudad que son el Parque Ecológico Ingeniero Alfredo Stiesmann y el Parque Manantial la reserva ecológica más importante del país le quedaron cortos en su visión de progreso se lanzó a hacer un parque tecnológico e industrial que tendiera un puente con la ciudad limítrofe cordobesa con Santa Fe que es San Francisco ¿por qué? porque ambas localidades tienen vínculos ancestrales y comerciales de larga data hermanó a ambos parques para que puedan proyectarse hacia el mundo del dólar regresaremos pero al programa no a Hohengnau el próximo jueves con los parques por el mundo muchas gracias muy bien muchas gracias a vos Rubén y bueno ya vamos a hablar un poquito también de Pymes así que vamos con nuestro espacio nuestro micro de Somos Pymes y vamos con su auspicio y ya le damos la bienvenida a Cris Dátola desde el día aún nos estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros la transformación no para Buenos Aires Ciudad conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación y ya estamos con Cristian Dátola buenas tardes Cris que bueno tenerte en vivo acá buenas tardes Lidia como te va gracias por llamarme es un placer para mí bueno contanos que está pasando con las Pymes y qué tenemos para contarles mirá hoy te traigo la novedad del evento Pymes que estamos organizando de Somos Pymes que se va a hacer el martes el martes que viene ahora en Arrural de 10 a 18 se trata de uno de los eventos más importantes del mundo Pymes y los organizamos desde Somos Pymes va a estar participando Santiago Goulart Carlos Melconian Maxi Montenegro Marcelo Longobardi Damien Di Pachi y vamos a cerrar el evento con Javier Mascherano el ex capitán de la selección argentina de fútbol muy interesante eso va a ser una maratón de conferencias cuántas tienen varios salones hay tres salones en simultáneo ese lo que te comentaba recién se va a dar en el salón principal y después va a haber dos salones más que para mí lo más importante es lo que queremos dar a los empresarios Pymes que son de talleres workshop y networking la idea es que vayan los empresarios Pymes a capacitarse y que al otro día ese 22 de junio siguiente estén aplicando todo lo que aprendieron en el Congreso Pymes en todas sus empresas ¿y esto es gratuito Cristian? sí hay entradas gratuitas y hay unas entradas VIP porque Somos Pymes siempre pregonamos que lo que queremos hacer es gratis para los empresarios Pymes pero como es por orden de llegada a veces nos pasaba de que los salones quedaban chicos entonces bueno un poco las entradas VIP lo que hacen es garantizar la presencia en los salones pero si es gratuito pueden venir a la rural a acercarse el martes de 10 a 18 y disfrutar de una jornada de mucha capacitación y mucha información o novedades para el mundo Pymes bien puedo ir directamente y puede ir todo el mundo directamente no es necesario inscribirse previos o es recomendable hacerlo yo sugiero que se inscriban previamente ¿en dónde? se pueden inscribir en www.somospymes.com barra congreso se inscriben ahí en forma directa ay te perdí perdónenme no, no me perdí te estaba tocando con el cachete en mi cara los números del celular así que les pido disculpas se pueden inscribir directamente ahí desde la página web y si no pueden ir directo y inscribirse en la entrada bien bien y la ronda de negocios mencionaste ronda de negocio ¿en qué consiste? sí en realidad son rondas de networking no son rondas de negocios tradicionales bien sí son rondas de networking quienes están a cargo de Claudio de Estefano que es un histórico de la radio sí un genio y la idea es que los empresarios se conecten entre sí ¿no? se puedan vincular puedan generar una relación y ver después si hacen negocios si hacen alianzas si se formalizan como proveedores de otra empresa la idea es que se conecten que se conozcan y vean qué pueden hacer juntos bien o sea que es imperdible de 10 a 18 el martes o sea que hay que alcanzar el prepararse y planificar durante el fin de semana extra large que tenemos exactamente y zambullirnos en la rural además hay mucha conectividad así que si tenés algo que hacer se puede trabajar ahí desde el móvil y no perderse ninguna conferencia exactamente así que bueno nos esperamos espero vos Lía personalmente espero que puedas hacerte un lugarcito para acercarte a la rural y disfrutar de la expo y a toda tu audiencia que es mucha sobre todo de parques industriales que si pueden sumarse los industriales a capacitarse y a formarse va a ser bueno para todos por supuesto por supuesto y alguna noticia más que decían las pymes que recogiste vos de las pymes con este cambio de ministro de ministro bueno mira yo en lo particular tengo una visión muy positiva de la gestión que hizo Culfas como periodista creo que había hecho de manera objetiva muchas cosas buenas para el mundo pymes y Daniel Celi hoy tiene un nuevo desafío hizo un excelente trabajo también con la relación bilateral entre Argentina y Brasil sobre todo cuando tenemos dos presidentes que entre sí no se llevan muy bien por una cuestión política tienen dos visiones diferentes del mundo pero si se llevan acuerdos comerciales bilaterales muy interesantes creo que Daniel Celi tiene una visión desarrollista de la industria con lo cual lo ven con buenos ojos para mí por lo menos lo que estuve hablando a lo largo de la semana muy bien también es cierto que que no tiene mucho para hacer ¿no? porque les queda un año de gestión un año y medio les queda muy poco donde va a estar muy involucrada la política de por medio y bueno ojalá que puedan seguir con el plan que habían diseñado con Culfos y creo que Meredis va a seguir en su cargo que también es un buen secretario PY sí supongo que de eso también en el Congreso el martes se va a estar hablando en los pasillos mucha información en off the record interesante también qué piensan los empresarios y por supuesto en las conferencias todo lo que se viene para las PYMES desde distintos ángulos así que bueno va a estar muy interesantes llega en un momento especial el Congreso muchísimas gracias por todo el apoyo y bueno los esperamos a todos ojalá que se puedan acercar aunque sea un ratito no se van a arrepentir muy bien muchísimas gracias Cris vamos a estar por ahí en el Congreso Somos PYMES el martes entonces de 10 a 18 en la rural muchas gracias los esperamos muchas gracias y buen fin de semana igualmente muy bien Cristian Datola y el micro en el espacio de las PYMES que por supuesto un montón están radicadas en parques industriales y otras son las que se van a radicar en parques industriales así que bueno seguimos con un poquito más de breve ¿qué tenemos? ¿qué tenés vos por ahí? ¿alguna más? bien la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional coordinó la presencia de 22 empresas argentinas en la feria Summer Fancy Food Show una de las más importantes del sector de alimentos y bebidas de los Estados Unidos que acaba de terminar estos días en Nueva York digo esto porque firmas de Misiones de Entre Ríos de Córdoba de San Juan Santa Fe Mendoza Corrientes y Buenos Aires exhibieron alimentos y bebidas de exportación orgánicos o con algún valor agregado como yerba mate té arroz maní alfajores y galletitas usualmente o generalmente de economías regionales de nuestro país y demás así que muy interesante la participación exacto y hablando de Misiones te cuento que en el Parque Industrial de Campo Grande continúan los trabajos para poner en marcha este parque que se define como industrial logístico y tecnológico es un poco lo que todos los parques creo que van a tender a definir hacia allá vamos exactamente de forma igual tiene 40 lotes va a albergar a varias empresas para por supuesto dar trabajo y desarrollo económico en esta ciudad misionera de Campo Grande el intendente es Carlos Sartori y bueno por supuesto como todos los intendentes de los 2.400 municipios de la Argentina es muy importante tener un sector productivo que dé trabajo así que el desafío de armar un parque es un desafío que lleva varios años desarrollarlo lo que comentó también es que les permitió desde Nación trabajar los aportes trabajar la infraestructura del 40% del parque industrial así que cuentan con red eléctrica perforación de agua igual la red de agua potable bueno para que se puedan ir instalando nuevas nuevas empresas y por supuesto ya prepararon la carpeta para hacer para un nuevo pedido de ANR para otros fondos ¿no? y también en San Francisco se va a construir el puesto sanitario dentro del parque industrial que lleva este nombre es la empresa de emergencias Cruz Verde y UCEMAT firmaron un convenio para dotar de este puesto sanitario al parque industrial tecnológico y logístico de San Francisco esto también es muy importante que estén dentro de los parques industriales también la atención sanitaria ahí y bueno unos contenedores muy muy interesantes y después también bueno en la zona de Rosario el laboratorio veterinario se expandió un laboratorio veterinario se expandió y en el parque industrial de Rosario y va por más ganadería Proagro agrandó sus instalaciones de esto se trata la empresa y el laboratorio es un laboratorio veterinario tiene 50 años en el mercado y está bueno estuvo presente en Expo Agro por supuesto y bueno obviamente está muy orientado y muy enfocado a todo lo que tiene que ver campo y esa zona ¿qué tenés por ahí? que todavía tenemos una última cortita creo la CEPIME la Secretaría de la Pequena y Mediana Empresa se reunieron se juntaron para dar apoyo a los emprendedores acompañaron por decirlo de alguna manera acompañaron al talento emprendedor argentino para contribuir al desarrollo productivo en esta situación o en este caso mejor dicho presentaron a Octamer ¿sí? una es una pyme que desarrolló una plataforma de servicios para dar ya que venimos hablando soporte y soluciones tecnológicas a la ganadería y a la agricultura ¿sí? la idea es seguir apoyando seguir promoviendo todas estas acciones con el que sumarán equipamiento y optimizarán los procesos en pos de seguir dando soporte a la agricultura ganadería a nuestro campo en general muy bien y último y ya nos vamos al corte ayer primero quiero agradecer agradecer la invitación del programa Sinergia Industrial de Apia que me invitaron ayer a participar en el programa que es NFM Cultura así que bueno también después del corte en todo caso te cuento un poquito más que hablamos y también lo que me enteré en medio del programa así que vamos al corte tenemos más conexión parques más noticias de parques y la entrevista con la protagonista de de este programa la empresaria Luciana Mengo vamos al corte ya volvemos vamos la radio somos tu voz vamos conecto siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espero elegí las clases que quieras en un FIS vamos a cuidarte en un FIS venís a encontrarte cómo prevenir dengue zika y chikungunya sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua elimina agua estancada de recipientes reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores tapa los tanques de agua y cisternas tirá y perforá llantas para que no acumulen agua limpia floreros y bebederos recordá sin criaderos no hay dengue intendencia menéndez no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live muy bien y seguimos en conexión parques y te decía ayer me invitaron en sinergia industrial que va los miércoles de 5 a 6 colegas le mando un beso a Alejandra Piagli su conductor y por supuesto a Rodolfo Gámez que es un programa que tiene que ver con la asociación APIA hablamos de la importancia primero de la fundación de conexión parques y pusieron en valor realmente que se haya creado este medio así que se los agradezco mucho y después hablamos de la importancia de la comunicación para que todo el sector se visibilice y como se tiene que profesionalizar también en cada uno de los parques industriales y me contaron que están organizando el encuentro federal de parques industriales de la Patagonia que va a ser el 29 de junio 8.30 y van a tratar sobre programas las herramientas disponibles para lo que son empresas radicadas va a haber un conversatorio internacional todo lo que tiene que ver con Oil and Gas Industria 4.0 y por supuesto lo que tiene que ver con parques industriales de Neuquén está en la organización APIA el Consorcio de Administración del Parque Industrial de Neuquén y también el PIN Salón Capacitación de la Casa de las Herramientas por supuesto con toda la organización de la provincia de Neuquén ¿Pero esto va a ser presencial o virtual? No, presencial presencial Ah, no dijiste dónde por eso Ah, Neuquén sí, presencial presencial así que bueno bueno vamos con la protagonista de hoy ya tenemos en línea Luciana Mengo socia de Silos Mengo que es una metalúrgica radicada en el Parque Industrial de Río Tercero y es además actual presidenta de AFAMAC la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes de Córdoba Buenas tardes Luciana Lía Guelfia Alejandro Winokur te damos la bienvenida a Conexión Parques ¿Qué tal? Buenas tardes gracias por la convocatoria un gusto estar acá en este espacio Muchas gracias acá me dice el operador que puede ser que haya algún delay así que le contamos a la audiencia que efectivamente no está en Argentina y puede ser que suceda eso Luciana es un placer tenerte he estado siguiendo tu recorrido como empresaria y como representante también de las mujeres en este y de una industria tan importante como la metalúrgica contanos primero ¿cuándo nace Cilos Mengo y a qué se dedica para que nuestra audiencia lo conozca de primera mano? Bueno nosotros somos una metalúrgica como vos dijiste radicada en la ciudad de Río Tercero instalados en el parque industrial hace muy poco nos hemos mudado porque como muchas de las industrias quedamos ubicadas en zonas demasiado urbanas por el mismo crecimiento un poquito desorganizado de la ciudad más el crecimiento de la empresa logramos instalarnos en el parque industrial de Río Tercero trabajando con una nave completamente nueva con instalaciones absolutamente a estrenar así que bueno muy orgullosos de eso atravesando nuestra segunda generación como como marca como Cilos Mengo fundada por mis padres en 1973 cumpliendo 50 años este año celebrándolo en el mes de septiembre así que bueno junto con todo esto primera mujer presidente de la asociación de fabricantes de maquinaria agrícola de la provincia de Córdoba llevando llevando adelante esa representatividad que es una hermosa asociación la verdad claro claro y pero pero y antes de eso Luciana ¿cómo fue que vos te incorporaste digamos esta empresa familiar que efectivamente es muy importante tengo un montón de preguntas que quiero hacerte y digo ¿cómo te incorporaste vos? porque no estabas desde el principio de tu carrera ¿a dónde me hablás? en la empresa en Cilos en Cilos Mengo no, no, no jamás jamás quise trabajar en Cilos Mengo jamás y cómo fue no era mi idea y cómo te convencieron no, bueno fue bastante bastante porque en el 2001 yo trabajaba para una empresa privada siempre trabajé para terceros estudié y me capacité en recursos humanos y bueno y para resumirte un poco haber visto sufrir a mi padre todos los combates e imbates y guerras y batallas que tiene este país estar inestable respecto de la industria ahora lo hizo mi papá sufrir tanto y padecer tanto las diferentes realidades coyunturales relacionadas con su empresa dije yo esta vida no la quiero mi papá sufrió mucho le afectó mucho su salud pero bueno la vio la vio renacer antes de fallecer y bueno en el 2001 con la crisis del 2001 2002 quedé sin trabajo en la empresa en la que trabajaba que la de retail y me volví con mi bolsito a arreglar para tercero viendo que iba a ser de mi vida y bueno y así de poco mi padre siempre nos quiso llevar para el lado de la empresa en ese sentido ha sido un papá moderno con respecto al género y bueno empecé todos los días a pedirme que vaya pedirme que vaya y empecé a ir y así de poco hacerme mi lugar y tuve que ganármelo en realidad claro tuviste que ganármelo no por mi padre te aviso que no fue mi padre el que no me quiso dar el lugar sino que me me lo tuve que ganar más que nada por una cuestión de contexto por no haber estado en la empresa frente a las personas que colaboraban con nosotros empezando un cambio de generación con mi hermano en ese momento éramos mi hermano Matías y yo y Matías venía hacía mucho tiempo yo trabajando con mi padre claro entonces esa incorporación claro fue una bisagra también en la gestión de la empresa y que dirías una vez que ya te aceptaste y lograste traspasar todas esas barreras que dirías que pudiste aportar con más valor al desarrollo que vino después para la empresa creo que mi parte fue más que nada una visión menos contaminada porque el haber trabajado en otras empresas al no haber estado desde cero desde la primera experiencia trabajando en Cilos Mengo estar fuera de la fábrica y volver con nuevas ideas y querer aplicar lo que uno ve en otros lados había trabajado en una multi entonces una multinacional a lo que me refiero que no era del rubro pero bueno uno tiene otra visión otra forma de ver es como si lo hubiera visto desde afuera y al no estar contaminada decir bueno estaría bueno aportar este cambio o esto o lo otro y bueno así de poco y qué interesante eso que decís qué crees vos que la pyme la típica pyme argentina necesita incorporar para lograr dar ese salto a internacionalizarse siendo que vos tuviste la experiencia esa mira mira pienso que lo primero que tienen que hacer la mayoría de las empresas de mi rubro son ex empleados de otras marcas que como fueron mi papá que hace 50 años o menos decidieron lanzarse solos muchos empezaron con un taller en sus propias casas y de allí fueron descubriendo su de dónde ven el negocio y hoy son marcas propias que han crecido un montón creo que lo primero que lo primero que tenemos que hacer las nuevas generaciones no tener la miedo en esto digamos asumir el riesgo este país quiere muchísimo para darnos muchísimo para darnos un montón es interminable lo que hay por hacer cuando uno empieza a cantar la calle porque fue lo primero que hice agarrar la ruta visitando clientes y bueno vos mirás vas con el auto y mirás para la izquierda y mirás para la derecha y no se termina nunca que el campo el campo nos da un montón de cosas y dentro de estas cosas que nos dan es la posibilidad de andar y creo que eso ningún otro rubro te lo da de andar por el interior de conocer a la gente de salir de la oficina de salir de cuatro paredes de conocer hay tanto tanto por hacer que creo que que ningún otro rubro te da la posibilidad de verlo como este y te lo digo sinceramente más allá más allá de que es muy rubro creo que ningún otro rubro si vos te pones a pensar te invita a andar el interior como lo hace el sector agroindustrial si la verdad los pueblitos pueblitos chiquitos que tienen no sé 1500 habitantes y quizás hay un productor muy grande que necesita de la agroindustria y entras a los pueblos y hay otro pueblo y otra vez hasta cinco pueblos más y te cruzas con gente y me acuerdo que bueno cuando uno salió a trabajar las horas muertas que tenés a la hora de la fiesta porque en los pueblos no pasa nada y tenés que esperar que vuelva la actividad y buscar una sombra y buscar dónde estar y bueno eso te lo da el andar el recorrer el andar y mira y justamente en Córdoba está estábamos hablando de la política fuerte de desarrollo de parques industriales y cómo se está invirtiendo vos estuviste además acompañando en tu rol de presidenta de AFAMAC si no me equivoco al gobernador Ciaretti por su recorrida en Europa y estuvieron en parques industriales y tecnológicos ¿es correcto? Exactamente yo me quedé totalmente sorprendida no conocía esta realidad en Europa el País Vasco es un país que se reinventó hace 40 años que no es nada que pienso bueno en la historia de un país 40 años no es nada y más con la antigüedad que tienen que tienen los países europeos y bueno estuvimos invitados por el País Vasco a través de varias gestiones que se vienen haciendo hace un par de años entre el gobierno de Córdoba y el gobierno de este país a conocer el sistema de trabajo y la metodología de trabajo que desarrolla el País Vasco con la clasterización de empresas y con el cooperativismo que es el Iban Mondragón y bueno vinimos a conocer de qué se trataba esto cómo viene esto y estamos realmente sorprendidos y creo que muchas cosas se pueden replicar en Córdoba sí lo ves viable lo ves viable lo ves viable bueno sí Córdoba hace 20 años que empezó con el sistema de clasterización con el claster de ciencia y tecnología justamente y se fue replicando en otros sectores como el claster de gas, petróleo y minería por ejemplo que está funcionando bastante bien el claster de la construcción entonces creo que es un buen modelo para replicar por supuesto que tenemos otra indiosincrasia que tenemos otra cultura y que no somos el País Vasco somos una provincia que está inserta en un país que tiene una política de gestión nacional de España digamos como que tiene independiente ¿no? sí podrías repetir esa última el último concepto Luciana se fue tu voz y si lo podrías repetir ¿me escuchás ahora bien? perfecto mejor ahora bueno no, no no sé en qué parte dejaste de oírme pero creo que podemos replicar el modelo de clasterización dentro de la provincia de Córdoba no del todo porque nosotros en nuestro país con el concepto de de política federal es distinto el País Vasco es autónomo independiente de España entonces fue una cuestión de economía impositiva y de digamos la ven de vuelta a la economía en su propio país nosotros digamos que tributamos a nivel nacional y no somos autónomos claro pero si a nivel regional se pueden hacer un montón de cosas para lograr para lograr que las empresas más allá de competir entre nosotros podamos fortalecernos y volvernos más competitivas aquella que pueda aportar lo que mejor hace para todo el sector creo que es muy positivo y nosotros dentro de AFAMAC dejando que te aporte esto venimos trabajando desde hace mucho con grupos de exportación si bien competimos entre nosotros nos juntamos para hacer inteligencia comercial y poder abrir nuevos mercados siendo competencia entre nosotros claro es que es fundamental ese es el sentido de las de las sectoriales poder trabajar para todo un sector y agrandar la torta digamos de alguna forma ¿cuándo asumiste como presidenta de AFAMAC? asumí hace un año un año un año de gestión sí un añito y algunos meses en diciembre es un año y bueno con muchísimo foco nosotros tenemos una planificación estratégica realizada con toda la comisión de la actividad con los asociados que la revisamos cada año y más allá de aquellos objetivos bueno el mío propio mi propia gestión tiene una visión más bien de formación educativa mi objetivo y mi ofreción es poder recuperar el amor por el oficio digamos que ¿hablas de los recursos humanos laborales dentro de este sector? el oficio el amor por el oficio creo que hay muchísimo por hacer y aquella persona que pueda formarse en algún oficio en particular tiene mucho para aportar a la industria y en el interior del país a nivel nacional creo que tenemos muchísimas escuelas técnicas que las estamos desaprovechando y tenemos que de nuevo tomarnos de la mano e ir por ahí creo que el tema viene por ahí elaborar un proyecto que nos incluya a todos federalizar la formación en oficios y generar trabajo genuino hoy las empresas estamos en la provincia de Córdoba con un déficit en recursos humanos muy alto hay un montón de programas financieros que te dan la posibilidad de equiparte con la mejor tecnología calificando vos en un año o dos tenés todas las herramientas que querés en tu fábrica ahora el recurso humano no lo formás en un año claro la especialización no la conseguís en un año es un proyecto a largo plazo y hay que ir por ahí si esto que vos decís es transversal a varios sectores por lo que venimos escuchando Alejandro Winokur te quiere preguntar hola Luciana un gusto a ver primero una cosita a ver felicitarte y me encanta escuchar a alguien hablar de manera tan apasionada por lo que hace con lo cual definitivamente demostrás amor por lo que estás haciendo con lo cual es no solo en estos tiempos sino que siempre es divino escuchar a alguien así y ya que acabas de hablar respecto de los recursos humanos y me encantó y me encantó esta propuesta de formar en oficios no es cierto hay tanta tanta gente ¿por qué crees que es tan difícil llevarlo adelante? porque es como que últimamente uno viene escuchando demasiado a empresarios industriales sobre lo difícil lo que cuesta y no en términos monetarios lo que cuesta atraer mano de obra atraer jóvenes con ganas de trabajar atraer jóvenes para aprender de la industria y demás ¿qué opinión tenés respecto a eso? creo que el oficio ha sido dejado de lado porque le han ganado otro tipo de entusiasmo que tengan los jóvenes con carreras más cortas relacionadas con el diseño con otro tipo de cosas que ofrecen a institutos de los terciarios y quiero también que los secundarios técnicos han abandonado un poco su pasión también por la formación no no sé realmente cuál ha sido la causa puede ser una opinión y no la voy a dar creo que tiene que ver también con un con un discurso y un relato político que no acompaña entonces yo creo que en este viaje lo hemos hablado muchísimo porque al ser transversal a otros rubros también nos preocupa a todos y creo que hay que volver tenemos que volver a reconciliarnos con la palabra oficios no es una mala palabra que vos tengas un oficio no significa que alguien te va a explotar para beneficio propio digamos es una manera muy noble de tener un trabajo que es genuino cuando no tienes la posibilidad de ser ingeniero no todos podemos ser ingenieros no todos tenemos la posibilidad de llegar ahí y la mano de obra calificada creo que es el futuro cualquier persona joven que no sepa qué hacer que sepa que tiene esa posibilidad pero si la escuela secundaria no te da la posibilidad teniendo las herramientas en Río Tercero como muchas han tenido su cantera en los institutos técnicos secundarios claro de allí es la cantera más importante donde salieron todos nuestros recursos humanos y de donde han salido muchísimas personas con especialidad en distintos oficios pero siempre que pensemos que el oficio estudiar un oficio o tener una formación técnica terciaria va a servir para que unos pocos se sirvan no es así creo que hay que cambiar un poco ese concepto e invitar a todos chicas y chicos a que a que se acerquen a esta formación que es hermosa porque tiene que ver con un trabajo yo pienso que para los jóvenes que tienen quizás equivocado el concepto y entraron en una industria hoy yo pienso en mis hijos entraron en una industria hoy que tiene equipos láser que tienen equipos con tecnología que vas a manejar todo de manera digital que vas a tener puente grúa que tienes un montón ya no se necesita la fuerza bruta para trabajar en el sector hoy tienes un montón de herramientas que te acercan un montón de chicas podrían trabajar en esto que te enorgullecería poder saber que algo de lo que vas a hacer se va a fabricar una máquina sí además que tiene estabilidad digamos el trabajo el oficio dentro de la industria tiene mucha más permanencia estabilidad como vos bien lo dijiste muy difícil capacitar lleva mucho tiempo con lo cual son puestos que generalmente se cuidan y se puede progresar claro pero por supuesto que sí por eso creo que falta por ahí bajar un poco a los jóvenes esta información que está disponible o sea tenés disponible un instituto técnico en tu pueblo andá y usalo aprovechalo después hazte si no te gusta no lo hagas no trabajes de eso pero tenés una oportunidad pero tenés en tus manos y en tu propio cuerpo la herramienta y nadie te lo puede quitar Luciana y yendo a tu camino y tu incorporación digamos en la actividad de la gremial industrial que bueno yo participo de la mesa fundadora de la red de mujeres de la industria y justamente uno de los objetivos es que también las mujeres se digamos se empoderen en el liderazgo de de este camino de la sectorial porque es le va a ayudar a sus empresas cómo fue tu decisión cómo fue ese proceso y cómo ves otras mujeres porque en este rol debes conocer muchas mujeres de de Córdoba que están en la industria y que serían realmente grandes talentos para seguir estos liderazgos si somos muchas somos un montón por suerte y creo que hay muchas más que no se animan a participar ¿por qué creen que no se animan? y porque porque tienen porque las mujeres tenemos un multitasking incorporado que por ahí no nos ayuda mucho como como los roles de madre en donde bueno la formación que tenemos por ahí nos llena de culpa el abandonar un poco ese rol para dedicarnos un poquito más a esto nada más pero es cuestión de es cuestión de agarrar un día o piensan que es re difícil participar o piensan que no van a tener lugar o que no van a tener espacio yo creo que que es física pura el espacio que ocupa un cuerpo no puede ser ocupado por otro y si hay espacio ahí tienes que ir ocuparlo claro no hay que pedir tanto permiso yo creo que las mujeres no hay que andar pidiendo tanto permiso los varones nunca pidieron permiso no sé por qué nosotras tenemos que andar pidiendo permiso claro puede ser hay que ir y ocuparlo cultural y somos falibles y somos falibles y por ahí la mujer piensa que no puede equivocarse a tanto que quisiste este lugar para mandarte una macana y si me puedo mandar una macana todos nos podemos mandar una macana y hay que ir y ocuparlo el lugar y listo está el lugar disponible ocupalo sos segunda generación o tercera generación andá y ocupalo ganate el espacio son espacios efectivamente son espacios de poder que hay que ir y ocuparlos pero hay que prepararse o hay que animarse como vos decís y también en muchos casos está inspirado en otras y vos sos en ese sentido lideraz esa inspiración digamos y con lo que estás diciendo así que bueno ojalá muchas más mujeres te escuchen y se animen a participar porque realmente la mirada diversa es muy valiosa yo sé que es muy muy tarde donde vos estás en este momento y no quiero robarte más tiempo la verdad que me encantó esta charla tenemos mucho más para preguntarte sobre todo bueno de la industria de lo que hace falta etcétera pero hemos hecho un lindo recorrido en la charla te agradezco muchísimo Luciana por el tiempo y ha sido un placer enorme escucharte yo me siento honrada de que me hayan llamado porque no sé cómo llegaste a mí pero bueno muchas gracias por haberme convocado uno vamos a darle el crédito mira me diste el pie me diste el pie Luciana vamos a darle el crédito porque nosotros acá somos un programa muy diverso y este programa que sale por muchos lugares además se repite en la radio del campo punto com Carlitos Montarse que es un periodista del agro él nos cede digamos nos hace la repetición de este programa y por supuesto es columnista nuestro así que yo estoy con él en una misión de encontrar empresas de la agroindustria que están en parques industriales y él me ayuda así que tu nombre a mí me llegó por Carlos le mandamos un beso muy grande así que es una red de colegas y además es un placer y lo mereces por tu humildad también te felicito que les resulta gracias yo sé que les resulta muy difícil generar contenido los requeté me la entiendo porque es tan difícil armar un programa y conseguir regenerar contenido y tener quien te preste atención y conmigo contás para lo que necesites o pertenezco a este sector y todo lo que lo que pueda hacer para difundir tanto la actividad dentro de los parques industriales como dentro de la del sector de la agroindustria llámenme las veces que haga falta que yo soy materia y no tengo ningún problema muchísimas evangelización que uno hace con esto muchísimas gracias soy tu pastora muchas gracias muy humilde me encanta y bueno ya tengo que entregar el programa así que un placer Luciana hasta la próxima hasta la próxima hasta todo el momento ningún problema un abrazo grande que esté muy bien gracias estábamos hablando con Luciana Mengo socia de Silos Mengo y presidenta de AFAMAC y así terminamos el programa un placer hablar con Luciana que lindo escuchar gente así parques parques en el mundo bueno como siempre chau acá me reta Gerardo Subirana en la operación de acá de Ecomedios hasta el jueves próximo no se pierdan acá 18 horas por AM 1220 chau Ale presentaron conexión parques Newmark la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo infraestructura adecuada inversión eficiente menores costos operativos economías en red son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial Adrián Mercado la primera inmobiliaria especializada en este rubro Adrián Mercado líder en parques industriales auspicia Norlog parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto generando una ventaja competitiva a través de la agilidad 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 de la agilidad